Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a la cita que tienen con El Enfoque, el programa de entrevistas de Guadatv. Hoy nos acompaña Alejandro Ruiz, portavoz municipal de Grupo Ciudadanos y secretario de Organización de la Formación Naranja a nivel autonómico. Señor Ruiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a empezar por una de sus dos gorras, por decirlo así, la municipal. Hace poco celebrábamos el debate del estado de la ciudad y la conclusión o la percepción que había después, oyendo declaraciones de diferentes grupos, es que la legislatura se daba casi por concluida, por acabada. ¿Está clavada, está concluida la legislatura? No, creo que no y que además entender la legislatura por terminada es un error. Sí que vemos que hay partidos, incluso el propio Partido de Gobierno, el propio Partido Popular, que está ya más pendiente en el 2019 que en el 2018. Está más pendiente de lo que queda para las elecciones que en la legislatura. La legislatura no se puede dar por acabada. Los ciudadanos nos votaron para que termináramos la legislatura y para que hasta el último día estemos trabajando por ellos en los despachos, presentando proyectos o luchando para que proyectos presentados salgan adelante. Una de las cosas que precisamente más le achacamos al equipo de gobierno es que hay proyectos que no terminan de salir y precisamente son estos 6-7 meses que nos quedan por delante en los que más tenemos que insistir para que esos proyectos que trajo Ciudadanos puedan salir adelante y no nos vayamos al 2019 con ese debe en los proyectos que tenemos. Con lo cual la legislatura no está para nada acabada. Lo que sí que entendemos, y yo fui el primero que lo manifestó, es que el proyecto de Antonio Román para Guadalajara, está liquidado porque vemos que es un proyecto que hace ya muchos años se quedó sin ideas. No estamos en contra de la figura, aquí ha habido ataques personales al alcalde, por parte de Ciudadanos nunca lo ha habido, ni a otras formaciones, ni estamos tampoco hablando del partido en sí, sino que este proyecto, este grupo de personas comandadas por Antonio Román, hace muchos años que se quedaron sin ideas, ya venían agotados al principio de esta legislatura y estos cuatro años lo que estamos viendo es que es todo más de lo mismo. Entonces, ¿por qué les han apoyado? ¿Por qué las leyes han salido, las normativas han salido? Bueno, por dos razones fundamentales, nosotros les apoyamos en investidura, y en investidura, y lo hemos explicado muchas veces y lo volveremos a explicar, en investidura les apoyamos primero por el detalle tonto e insignificante, que es la formación más votada. Yo cuando alguien dice, bueno, ¿y por qué el PP? Hombre, pues porque contaba con la mayoría de los votos. En segundo lugar, porque nosotros le presentamos 33 paquetes de acuerdos para la ciudad, y nos los aceptan todos, y dentro de esos paquetes de acuerdos, pues están los paquetes patrimoniales, o los paquetes económicos, o anular otra serie de cuestiones que traía el Partido Popular en su maleta, como la ciudad del deporte, que entendíamos que eran muy gravosas para la ciudad de Guadalajara, y el Partido Popular acepta, y lo acepta por escrito, ¿por qué no lo voy a apoyar en la investidura? Luego no hemos hecho pacto de gobierno, es más, en muchas ocasiones, y por primera vez en el Ayuntamiento de Guadalajara, todos los grupos de la oposición nos poníamos en contra del equipo de gobierno y sacábamos adelante proyectos, por tanto, no entiendo el por qué no haberlo apoyado en investidura. De los 33 paquetes, ¿cuántos se han cumplido? Ahora mismo, cumpliéndose, están 32, faltan los huertos urbanos, que no han empezado a ejecutarse, pero bueno, tenemos el acuerdo ya con el concejal que los sacará en estos meses, el resto son temas de medio o largo plazo, como el tema del Alcázar, que están todos los contratos ya hechos, las licitaciones sacadas, y ya esperamos que en los próximos meses ya se puedan intervenir en el Alcázar, o a nivel presupuestario, como podéis ver, no solo no ha habido una subida de impuestos, sino que ha habido una bajada progresiva de impuestos, con ayudas además a emprendedores, con ayudas directas a comunidades de propietarios, con el tema de los jardines privados de uso público, etcétera, etcétera, o sea que son cuestiones que presupuesto tras presupuesto y año tras año vemos que se están cumpliendo. Otros, bueno, pues no han ido todo lo rápido que querríamos, por ejemplo, tenemos cinco reglamentos que estamos pendientes de que salgan y por eso le digo que necesitamos estos meses precisamente para que todas esas cosas salgan adelante. ¿Les han apoyado todos los presupuestos durante los diferentes años? ¿Les van a apoyar los que quedan, los del 19? Si aceptan las enmiendas de Ciudadanos, sí. Sí, esto es muy sencillo para que nos entienda cualquiera que nos está viendo. Nosotros recibimos, todos los grupos municipales recibimos una oferta de presupuestos y cada grupo municipal presenta sus enmiendas. Si a mí me aceptan mis enmiendas, voto a favor, si no me las aceptan, voto en contra. Entonces, si yo presento mis enmiendas y me las aceptan, ¿por qué voy a votar en contra? ¿Por qué llevan otras siglas a las mías? ¿A qué estamos jugando? Entonces, o hay ocasiones en las cuales hay grupos políticos, yo me acuerdo de las alegaciones al PEMUS, el Partido Socialista ni siquiera presentó alegaciones. Dijo, bueno, ¿para qué las vamos a presentar? Si, total, no las van a aceptar. O sea, entonces, a ver si nos centramos. ¿Estamos jugando a dar un titular o estamos jugando al Partido Popular, no aceptan nuestras medidas o estamos jugando a negociar con el Partido Popular para que acepte tus medidas entendiendo que esas medidas son buenas para los ciudadanos de Guadalajara? Esa es la clave. Y esa es una clave de negociación que llevamos tres años y pico haciéndolo en Guadalajara y que ya se pueden ir acostumbrando el resto de los partidos porque esto va a ser así. O sea, ya no va a haber mayorías absolutas ni bloques dictatoriales que digan lo que se puede o lo que no se puede hacer. Le iba a preguntar cómo ve la situación de la ciudad, pero después lo que me acabo de decir, doy por hecho que más o menos satisfecho porque le están haciendo caso a sus alegaciones. No, satisfecho no, satisfecho no porque el ayuntamiento tiene serias carencias y porque somos, yo lo dije al principio de legislatura y hoy lo mantengo con más fuerza, el ayuntamiento hoy por hoy es un elefante con reuma y graves problemas de movilidad que hace que las propuestas y los proyectos no salgan con la velocidad que deberían salir. Luego además tiene a nivel interno serios problemas de eficiencia en el ámbito del día a día, en el ámbito funcionarial que hemos intentado corregir con la RPT, que es otra de las propuestas de este ayuntamiento. A mí me hace mucha gracia cuando el equipo de gobierno dice, bueno, no, si nosotros la RPT ya la teníamos o el PSOE decía, no, si nosotros la RPT sí, pero han sido incapaces de ponerse de acuerdo y ha tenido que llegar ciudadanos para sentar a todas las partes y decir, vamos a hacer algo que salga adelante. Ojo, no porque seamos muy guapos ni seamos muy listos, sino porque necesitan nuestros votos. Porque aquí el resto de partidos solo funciona cuando necesitan tu voto. Entonces, como necesitan tu voto, pues o para sacar proyectos o presupuestos o otras cuestiones, pues vale, tú necesitas mis votos, bueno, pues yo lo que quiero es que salga la RPT o que salga la Alcázar o que salga esto o que salga lo otro. ¿Y quién es responsable del reumatismo del elefante? Bueno, yo creo que son años de una administración que no aplica criterios de eficiencia y nosotros lo hemos intentado y hemos presentado mociones para que se apliquen criterios de eficiencia y en el ayuntamiento tenemos funcionarios que están hasta arriba de trabajo y a los que encima se les carga más trabajo y funcionarios, pues que no llevan esa carga de trabajo. Y eso al final, ¿qué hace? Pues bueno, eso lo pueden ver los ciudadanos cuando acuden a cualquier trámite municipal. Bueno, pues hay departamentos sobresaturados, departamentos que no. Bueno, eso en la empresa privada, por ejemplo, sería inviable. Esperamos que con la RPT se corrija o se empiece a corregir levemente esta situación. O sea, que la RPT es una inversión a largo plazo. Bueno, a corto medio. A corto medio. Se tienen que empezar a ver resultados ya pronto porque hay una reubicación de puestos de trabajo y eso ya empieza a funcionar. ¿Y técnicamente también estamos a la altura o no solo hace falta personas sino también tecnología? Bueno, una cosa es que estemos a nivel técnico y otra cosa a nivel tecnológico. A nivel técnico tenemos grandes técnicos en el Ayuntamiento de Guadalajara. A nivel tecnológico, pues hombre, todo lo que sea implementar las nuevas medidas y herramientas es positivo. Ahora mismo que muchas de las cuestiones sean presenciales en el Ayuntamiento o ver las largas colas como vemos muchas veces en la recepción del Ayuntamiento, pues hay veces que se nos queda un poco anacrónico. Bueno, ahí también es verdad que las administraciones siempre van a rebufo de la tecnología, igual que las leyes van a rebufo de la actualidad. ¿Han hecho ustedes la oposición que han querido o solo la que han podido? No, hemos hecho la oposición que hemos querido. A nosotros nadie nos ha condicionado ni nos ha dicho lo que teníamos que decir o lo que teníamos que hacer en cada momento. No, no me refería a eso, sino que han conseguido lo que querían, lo han llevado a su... Hombre, básico... Lo que queríamos era gobernar y lo que queríamos era que Román no fuese el alcalde de Guadalajara. Pero ojo, tampoco queríamos que Daniel Jiménez, ahora fugado, fuera el alcalde de Guadalajara o que José Morales o los señores de Podemos fueran los alcalde de Guadalajara. Lo que Ciudadanos quería es que yo fuese el alcalde de Guadalajara. Bueno, pues eso no lo hemos conseguido. No pasa nada, ya lo conseguiremos. Entonces, empezando por ahí, bueno, pues hemos intentado que la Guadalajara del Partido Popular corrigiera algunos elementos. ¿Ha corregido todos? No, pero también es verdad que sin ser gobierno es muy difícil corregir todo, ¿no? Pero sí que creemos que medidas de Ciudadanos, pues como algunas restauraciones de patrimonio, y estamos hablando del eje Concordia-San Roque, estamos hablando de las obras que se hicieron a las cruces para mejorar la seguridad vial, estaremos hablando del Alcázar, estamos hablando del reglamento de la cotilla, bueno, pues todo eso quedará, ¿no? La RPT quedará. O acordaos que cuando llegamos al ayuntamiento había una huelga indefinida con los bomberos que al final nos tuvimos que meter a mediar, a sentarlos, y aquella huelga salió como a mí, personalmente, que fui el que más se metió en el barro, le hubiera gustado que saliera, pues no, no al 100%, pero bueno, si se consiguió al 80%, algo que llevamos. Si oímos las declaraciones de los bomberos de hace cinco días, tampoco ha cambiado tanta la cosa. Bueno, no lo sé. O sea, que son de falta de material, de falta de camiones. O sea, hay falta de material, pero no es la situación en la que estaban hace tres años, que además era una situación politizada, y era una situación que además se veía agravada por la actuación de algunos partidos políticos que iban con la botella de gasolina en vez de con la botella de agua. Así no se puede ir tampoco. ¿Deduzco de sus palabras que Román no debería volverse a presentar? Yo no soy quien para decirle a Antonio Román lo que tiene que hacer. Olvidémonos que es usted portavoz municipal de Ciudadanos y que él es del Partido Popular. No, no, si yo me olvido de eso es del principio. No, me refiero, si fuera su amigo y estuvieran tomando un café en una barra del bar, le diría, Antonio, no te vuelvas a presentar. Bueno, yo como amigo suyo, no, ni como partido político, yo como ciudadano de Guadalajara, creo o ya creía que el proyecto de Román estaba acabado, pero lo creía antes de estar en Ciudadanos y lo creía antes de presentarme a las elecciones. O sea, yo como ciudadano de calle de Guadalajara, como persona que siempre he estado implicado en la sociedad de Guadalajara y siempre he estado en el tejido social de Guadalajara, yo veía que el proyecto de Antonio Román ya en la anterior legislatura no aportaba nada nuevo. Ya en la anterior legislatura. ¿Cuál era el problema que teníamos? Que es que el proyecto que nos presentaban desde el Partido Socialista, que era la dicotomía que teníamos entonces, tampoco era mejor. Y yo he votado ambos partidos en las municipales. Cuando llegamos a la legislatura que tenemos, pues mire, a toro pasado uno puede decir que quizá el gobierno del Partido Popular ha sido el mal menor. ¿Por qué? Porque a la vista de cómo han funcionado o funciona el Partido Socialista o los señores de Podemos y cuáles son las propuestas que han traído al ayuntamiento, pues es que casi era caerse, irse de Málaga y caer en Malagón. Y luego el portavoz del Partido Socialista, que tanta caña dio con que teníamos que tener un alcalde al 100%, con que necesitábamos un alcalde al 100%, con que él sí que estaba comprometido por Guadalajara, con que él sí que era la persona que necesitaban los habitantes de Guadalajara, y en cuanto Magdalena Valerio, su valedora y amiga, le dijo, oye, vente para Madrid, le faltaron pies para salir corriendo. Al final hay que tener, pues mire, el señor José Morales o yo mismo, pues nos hemos mantenido en el ayuntamiento de Guadalajara, que al final era para lo que nos habían votado los ciudadanos. Imagínense ustedes que hay un gobierno de Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos, que hubiera sido un gobierno Frankenstein, como se dice, hubiéramos salido tarifando en la mitad de las situaciones, y además hubiéramos tenido a un número uno que se hubiera ido a Madrid. Pues no, no hubiera sido. Faltó muy poco, si ganemos se mete en Podemos y que sacan. Ya, pero es que al final tenemos que hablar de ideas, con los señores de Podemos que presentan los presupuestos, una idea que es quitar todas las ayudas y quitar todas las subvenciones a los emprendedores de Guadalajara, ahí no íbamos a poder ni aprobar los presupuestos. Por cierto, ¿baste repetir en la candidatura municipal de Ciudadanos? Lo mismo es algo que ni sé ni me preocupa, no voy a decir que no me importa, pero ni sé ni me preocupa. No toca hablar de eso ahora. No, 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 es que no, toca hablar de lo que queráis, pero es que no estoy en eso. Ya os hemos dicho, o ya le he dicho, que en lo que estamos desde Ciudadanos es en terminar la legislatura. Ahora cuando termine o cuando se acerquen, es que faltan siete meses para las elecciones, que ahí también creo que los medios de comunicación tienen que hacer o tenéis que hacer un ejercicio de responsabilidad y dejar de hablar de elecciones, porque al final aceleráis la situación, que no, que no, que queda mucha legislatura por delante, que queda mucho trabajo por hacer, que no podemos estar, yo entiendo que queréis el titular y que queréis adelantar, Alejandro Ruiz se presentará o no se presentará, o Antonio Román, y lo entiendo, pero es que no estamos en eso, y es que ahora lo que hay que estar es a trabajar por el día a día. Mi gran preocupación hoy por hoy a nivel municipal es sacar los reglamentos que tenemos pendientes y que estamos negociando con el equipo de gobierno y con el resto de partidos. Bueno, antes de que eche el freno que me acaba de pedir, ¿cómo van a elegir ustedes sus candidatos? ¿Primarias? Depende de las, bueno, los estatutos de nuestro partido hacen que esto dependa del número de afiliados de la circunscripción de la que estemos hablando. Más de 400 afiliados hay un sistema de primarias, menos de 400 afiliados hay una propuesta de la organización del partido, hay una propuesta de la dirección del partido, y esa propuesta se habla y se consensúa pues con los afiliados, con las juntas directivas, pues en este caso Guadalajara-Ciudad, pues con la junta directiva de Guadalajara-Ciudad, se mira, se escucha y se le va una propuesta al comité ejecutivo. ¿Los puestos o las candidaturas son incompatibles en las cuartas? Es decir, ¿se puede ser candidato a las municipales y candidato a las regionales o a las nacionales? Para ciudadanos son puestos incompatibles. Compatibles. Se pueden presentar, o alguien que es concejal se puede presentar al senador, eso sí se puede hacer, pero hay que elegir siempre un cargo. Nosotros no hacemos como, por ejemplo, se me viene a la cabeza Rafael Esteban, que es alcalde de Marcha Malo y es diputado regional. Hoy por hoy, hoy por hoy, en los estatutos que nos rigen hasta ahora, eso es incompatible. Se debe elegir o una opción o la otra. Porque el Partido Popular permitía ser alcalde y diputado. Claro. Pero ya cuesta mucho ser una sola cosa como encima para ir mezclando. Siempre hay algo que vas a dejar de lado. ¿Hay filín entre los políticos en el Ayuntamiento de Guadalajara? ¿Se llevan bien? ¿Fuera de la política del debate? Pues normalmente sí. Hemos tenido nuestras enganchadas y nuestras palabras subidas de tono más de una vez, o por diferencias de criterio, o cuando hay algunos que directamente se dedican a insultar o a faltar al respeto. Pero, en general, en el 99% de las veces sí que hay feeling. Se lo comento porque últimamente da la sensación de que a Ciudadanos le meten más caña. No, no sé, yo creo que nos han metido caña siempre porque estamos en el medio. Al final, estar en el medio implica que el Partido Popular y el Partido Socialista se ven amenazados. Por eso, al final, el Partido Popular y el Partido Socialista nos meten más caña. A mí, particularmente, me gusta que nos metan caña porque eso implica que les asustamos y que están preocupados por la evolución de Ciudadanos. Si no nos metieran caña, si no nos mencionaran... Hombre, nos meten caña porque son ustedes corresponsables de que haya presupuestos, corresponsables de que haya modificaciones de crédito... Bueno, bendita corresponsabilidad. Quizá lo mejor sería que no hubiéramos hecho nada y tener el Ayuntamiento paralizado. Por cierto, explíqueme lo de la famosa modificación de crédito que una semana no y pocos días después sí cuando la diferencia eran 25.000 euros. Sí, pero el problema no es la diferencia. El problema es que nos la justifiquen. Es que el problema de esto es que tanto medios de comunicación como los propios partidos han creído las propias mentiras que dijeron al principio de Ciudadanos. Y me explico. El Partido Popular... Los medios no decimos mentiras. No, no, pero se las creen. Se las creen. Y me explico. El Partido Popular se pensaba que Ciudadanos era lo que mentía el Partido Socialista, que éramos la marca blanca del PP. Y entonces, el Partido Popular, en algún momento, se pensaba que realmente éramos una sucursal de ellos. Entonces, como realmente se lo llegaron a creer, pues ya nos trataban como una sucursal. Perdón, que nosotros no somos sucursal de nadie. El Partido Socialista también se creía sus propias mentiras. Luego, cuando pactamos con Pedro Sánchez para sacar adelante un gobierno, entonces se desdijeron. Al final, lo que vemos es que los partidos tiran consignas, pero el problema de la consigna es que tú mismo te las creas, porque entonces te haces trampas al solitario. Lo que ha pasado con esa modificación de crédito es que el Partido Popular se cree que puede tener el voto de Ciudadanos sin justificarlo. Llega un momento que se cree que puede tratarnos como una marca blanca de ellos mismos. Entonces, presenta una modificación de crédito que no estamos en el quantum, estamos en que la explicación fue un párrafo así, que se nos da el día de antes. Oiga, a mí esto no me vale. O sea, que es un problema de formas más que de fondo. No, no, no de formas. Es que yo no sé lo que voy a votar. Es que a mí me dicen, o a mi compañero nos dicen que votemos una ampliación de crédito y no sabemos para qué. No sabemos para qué. Oiga, yo no doy un cheque en blanco a nadie. Ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni a nadie. Si el Partido Popular necesita una modificación de crédito, que son 120, 130 o lo que sea, que explique punto por punto y coma por coma de dónde viene ese dinero y a dónde va y por qué. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué ahora? El Partido Popular no lo explica, votamos en contra. Después, el Partido Popular nos presenta cuatro o cinco hojas con un detalle explicativo de dónde va cada partida, de dónde viene y demás. Vemos que hay algunas que no deben ir a una modificación de crédito, porque son temas que por previsión ya los tenían que haber ajustado, pero lo que votamos a favor son los gastos de luz y de agua, de gas, es el mantenimiento de los pabellones y de las piscinas. Si no votamos esa modificación de créditos como querían el Partido Socialista o el Grupo Ahora Guadalajara, ¿qué dejamos? ¿Las piscinas sin luz? ¿O las dejamos sin calefacción? Entonces, hombre, claro, votamos a favor, pero votamos a favor sabiendo lo que votamos. Si a mí me dicen, mire, es para luz y para agua y estas son las facturas, yo voto a favor porque entiendo que es razonable. Hicieron bandera cuando llegaron de la austeridad, de la supresión de gastos innecesarios, de la contención del gasto, ¿lo han conseguido? Lo digo porque les critican que son dos y los dos liberados. ¿Eso encaja dentro de...? No, eso lo único que lo critica son los señores de Podemos que llevan con esa cantinela desde el principio. No hay más crítica. Y además, sería un poco demagógico hablar de un 0,25 de liberación de más de mi compañero con los 65 millones del ayuntamiento. Si somos serios, vamos a ser serios. Si somos serios, vamos a hablar que la contención del gasto no es que el ayuntamiento gaste menos, sino que gasta diferente. Cuando nosotros llegamos, había para gastos de protocolo, para gastos de sociedad de la información, para compra de periódicos, para una serie de cosas, había partidas que entendíamos que eran más útiles en otras circunstancias. Y ahora que menciono a los grupos municipales, nosotros también fuimos los artífices de quitar dinero a los grupos municipales que al final lo único que lo usan es para pagar a amigos o a pagar los que no han podido colocar en diputación o a hacer periódicos para hacerse autobombo, quitar partidas de ahí y en concreto 30.000 euros de esa partida inicial pasársela directamente a las asociaciones de Guadalajara que pasaron de tener 70.000 a tener 100.000. A eso es a lo que nos dedicamos. Y en cuanto a los sueldos, pues fíjese, fue este grupo municipal quien propuso que los portavoces cobrásemos igual que los concejales y quien propuso además, y creo recordar que apoyados por el grupo ahora Guadalajara, que hubiese una contención en los sueldos de los concejales de Guadalajara. Otra de las banderas, la transparencia. ¿Lo han conseguido? ¿Creen que este ayuntamiento es más transparente? No sé si es más transparente. No sé si es más transparente. En algunas cosas sí, pero porque se ven forzados. Entonces, al final, los grupos municipales no son transparentes, ni el equipo de gobierno ni el resto de partidos. Pero no son transparentes porque sí, va en su propia naturaleza. Entonces, desde la comisión de transparencia lo que se ha intentado es generar una herramienta para que si el equipo de gobierno no soltaba una información, a través de la comisión de transparencia se soltara. Sí que hubo un momento que tuvimos que tener una reunión porque teníamos una gran acumulación de documentos del equipo de gobierno que no salían. Entonces, hubo una reunión que además fue una reunión con gran parte de los concejales del equipo de gobierno, mi compañero Ángel Bachiller y yo, que terminamos como las 3 o las 4 de la mañana, creo recordar, punteando documento por documento y exigiendo que o salían esos documentos o ya pasábamos a palabras mayores. Reprobábamos al alcalde. Entonces, al final, al final, esa documentación salió, aquel bloque de documentación salió. Es verdad que hay mucha documentación que no sale, pero también es verdad que la comisión de transparencia tiene un articulado que permite que cualquiera de los grupos municipales la pueda convocar y ninguno de los grupos municipales la ha convocado. ¿Para qué sirve? Bueno, pues la comisión de transparencia le sirve a los grupos de oposición para de vez en cuando decir pues es que Ciudadanos ha puesto la comisión de transparencia pero no es transparente y ya, y se quedan ahí y se quedan en el titular. Un par de temas muy rápidos. El segundo acceso al hospital ¿es competencia municipal o tiene que pagar el ayuntamiento? ¿Qué pasó en Toledo? En Toledo lo ha pagado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Por qué es la propietaria del terreno? Claro, aquí pues no lo sé si aquí lo que hemos esperado es que del que sea y del que sea la competencia que lo haga y lo haga ya pero que dejen de hacer el problema es mayor. Aquí lo que ocurre es que la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Guadalajara están enfrentados y el Partido Socialista y el Partido Popular están enfrentados y utilizan ese enfrentamiento institucional para que haya proyectos paralizados. El eje de la 320 que tenemos aquí al lado, el acceso al hospital, la universidad, todo el tema de las Cristinas, el desarrollo del parque tecnológico. Al final lo que pedimos desde Ciudadanos y nos hemos reunido con la Junta y nos hemos reunido con el Ayuntamiento y les hemos pedido que se sienten y hemos hecho llamadas cruzadas y ya más, o sea, nos falta cogerles de la oreja literalmente a uno y a otro es que se sienten a hablar pero no quieren, o sea, todavía tenemos que dejar ver que están jugando a la política, que están jugando a la política, que al final los políticos que tenemos y los políticos que nos gobiernan hoy están más preocupados en dar por saco o en sacar un titular contra el otro que en sacar un proyecto adelante. Claro, también entiendo que si luego el periodista achaca, oye, habéis sacado unos presupuestos con tal partido, claro, pues eso hay gente que no lo quiera aceptar porque eso parece que es malo, que nos estamos equivocando, que lo que es bueno es sacar proyectos en común, eso es lo bueno, apoyar proyectos, apoyar presupuestos, apoyar medidas que sean beneficiosas para el ciudadano, eso es lo bueno y eso es lo positivo, si lo malo y lo que entorpece el que fluyan las cosas en las administraciones es lo que está haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista, tanto monta, monta tanto, que son incapaces de tener una reunión a 200 metros de distancia un despacho de otro. Nos quedan dos minutos, así que respuestas muy breves, se lo pido, señor. Respuestas breves. La ciudad europea del deporte, todavía disfrutamos porque es todo 2018, ha merecido la peda, le hemos sacado rentabilidad, el gasto ha sido excesivo y no ha sido compensado. Todo lo que ponga a Guadalajara en el mapa y todo lo que haga que Guadalajara tenga una afluencia de gente, que los hoteles estén llenos, que los restaurantes estén llenos, que haya gente en la calle mayor, que haya gente comprando nuestros productos y que haya gente hablando bien de Guadalajara, nos parece positivo. Acabamos de conocer la dimisión de María Dolores de Cospedal de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, ¿cree que debería dimitir también como presidenta regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha? Creo que cualquier persona que haya tenido los contactos, los audios que hemos escuchado de la señora Cospedal debe dimitir. Pero lo mismo digo de los señores del Partido Socialista, porque tenemos los audios también de la ministra del Partido Socialista que son completamente lamentables con el señor Villarejo. tanto los señores del Partido Socialista como los señores del Partido Popular les cuesta mucho aceptar las dimisiones, pero por vergüenza torera y por legitimidad democrática todas estas personas deben dimitir. Es que lo que no nos damos cuenta es que el Partido Socialista y el Partido Popular siguen siendo los mismos, siguen siendo unas máquinas de generar trabajo y clientelismo a ellos mismos y siguen siendo herramientas de poder que están al servicio, hoy lo estamos viendo, ayer lo estábamos viendo, también con los bancos y con las sentencias sobre las hipotecas, al final estamos metidos en un ejercicio de poder donde tanto Partido Socialista como Partido Popular, ahora Podemos que se suma también a negociar el Consejo General del Poder Judicial, están en un círculo de poder que están por encima de la ciudadanía. Hasta que el ciudadano no se dé cuenta de eso y rompa esa dinámica, pues veremos a personas con muy poca vergüenza y ocupando cargos de responsabilidad, pues como tenemos ministros llamando o insultando a otros ministros o a la señora Cospedal espiando a otros y lo que nos quedará por ver. Ya muy rápidamente porque se nos va el tiempo. Vamos a tener en breve las elecciones andaluzas, hay encuestas que dicen que son ustedes segundos, otras que dicen que terceros y otras que cuartos. Cada uno se creerá la que le guste más, imagino. ¿Le preocupa lo que ha ocurrido otras veces que las encuestas le dan mejores resultados a Ciudadanos de los que termina obteniendo? ¿O cree que ha cambiado ya el ciclo? No, me preocupa en absoluto. El Ciudadanos trabaja sin estar pendiente de la encuesta, lo hicimos en Cataluña, lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en las municipales y lo haremos en las andaluzas. Al final, las encuestas les preocupan más a los medios de comunicación o al resto de partidos políticos que al partido en sí. Nosotros en Andalucía sabemos lo que hay que hacer, tenemos las ideas muy claras, sabemos hasta dónde hemos llegado, hasta dónde se puede llegar y sobre todo que Andalucía tiene que romper esta dinámica de la que yo hablaba y este clientelismo que lleva del Partido Socialista durante tantos años. sabemos que Ciudadanos es la única opción ahora mismo para romper esa dinámica y estamos en ello, nos digan las encuestas lo que nos digan, lo que vote el ciudadano verá. También en Cataluña pensamos lo mismo y a nivel nacional pensamos lo mismo y al final es el mensaje clave. El Partido Popular del señor Casado sigue siendo el Partido Popular del señor Rajoy y el Partido Socialista del señor Sánchez hace que seamos y que hagamos el ridículo allá por donde vayamos. Ahora mismo la única opción seria y solvente para romper este eje de poder que vive el uno del otro y se parasitan los unos a los otros es Ciudadanos. Ya veremos las consecuencias y la votación que ya no admite de debate como admiten las encuestas. Esa es la buena. Pues nos hemos pasado el tiempo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y a ustedes y a ustedes también, les agradecemos que hayan estado con nosotros durante este larga entrevista un poco más larga de lo habitual pero es que la actualidad nos lo exigía. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.